hola qué tal cómo están bienvenidos de nuevo pues ahora tenemos un evento para poder este de 23 al 26 de mayo para los que son de españa sólo tenemos hasta el 27 de mayo a las 2 para los que son de ecuadocan en el perú pues tenemos hasta el 27 de mayo hasta las 7 de la noche bueno ahí colocaré los servicios internacionales para cada país ok tenemos a ferro púas y pelearena en este caso ferro púas el aire on thorns bueno eso es para puede salir de a mí me ha salido este de acá porque el mío es este pokemon este púrpura y el de pokemon escarlata si te va a salir lo que es pelearena pero si tienes el porque portal y el tema de bueno de él como el intento online para poder jugar incursiones online pues te va a poder salir de ese y así que aquí estamos es tipo bicho el el ferro púas ferro púas es ahorita bueno está como roca eléctrico pero tiene un teratipo este tipo para los que están jugando podemos procurar para los que están jugando pokemon escarlata les va a salir un teratipo en el online como aleatorio ok tiene una habilidad que se llama carga quark o quark drive el objeto no tiene prioridad de shiny es posible sí pero los movimientos que viene este ferro púas es roca afilada plancha voltaica terremoto y pin y si ok entonces y a movimientos adicionales que puede tener pues a los usos de campo eléctrico de tipo bueno ya lo dije y maldición también como el curso entonces yo estoy yendo ahí con un tipo de juego como ya saben siempre casi utilizo el este porque como estoy yendo con algo ahorita lo vamos a con que está que se está viendo con el que le dirí el tema y es el tema de las rocas afiladas pero como tengo relajo pues ahí lo voy me voy curando entonces yo he tirado como unos tres cantos ardientes luego día soleado y luego simplemente una llamarada y va a caer mira ahora que voy a lanzar otro relajo porque en realidad las rocas afiladas debajo un montón pero como este es que le he hecho está julia o en hp y en defensa especial pues no hay problema vean ahí como una llamarada se va a bajar un montón de su vida y también pues recargo energía no por el cascabel concha listo entonces depende no o sea ustedes quieren ir este tal vez pueden ir con otro pokemon no sé otro pokemon que sea de tipo fuego pero que también puede resistir de tipo roca rocas afiladas y misil o que puede ayudarse tal vez con el campo eléctrico que ya depende de ustedes yo ahorita les voy a mostrar cuáles cuáles son los movimientos que tiene y qué habilidades perfecto justo ahí cae vamos a atrapar y justo ahí nomás vamos a ir después por el siguiente pokemon que se llama en la arena en realidad este pokemon si sale en la zona cero pero pela arena no pela arena no lo tengo entonces simplemente aprovecho este online para poder capturar bueno y algunas recompensas que dan no hay posibilidades las recompensas que te dan que ítems te dan fijos es un caramelo l un caramelo xl cinco plumas de intelecto dos terales y dos terales del tipo en este caso que está dos terales del tipo actual o en este caso del anfitrión o en este caso tipo bicho y objetos aleatorios que pueden ser caramelos x exp es caramelo raro pluma intelecto perla grande es arte es arte de perlas pepita menta modesta más pepe chapa plateada terales parche habilidad y especie oculta ácida no son imbatibles así que tal vez por eso no nos dan algún objeto ahí está el es que tengo ahí es ps defensa especial y un poco de ataque especial y voy con día soleado pues y llamarada no hay relajo también para poder curarme listo vamos ahora al porque portal vamos ahora a la tele incursión y pasaremos al pelarena en el pelarena o sandy shocks nivel 75 ok el tera tipo es aleatorio depende porque en el online me está saliendo a mí como aleatorios si hace rato vi uno que era tipo planta contigo tera tipo planta tera tipo hielo ahorita me ha salido con uno de dragón así que depende ya no les puedo recomendar ya depende mucho de el tera tipo que esté en ese que es de dragón pues estoy yendo con este a mí me olvidé el polio con un rayo hielo ok en qué ataques tiene el contrincante tiene chispazo tierra viva foco resplandor onda anómala día soleado y gravedad a mí me ha tocado con día soleado tierra viva y poco resplandor porque ahorita me está lanzando o sea si me lanza un chispazo si me baja un montón pero me está por suerte me están lanzando sólo foco resplandor pero el problema ahí tengo tenacidad en polio que entonces aumenta mi ataque especial y ahí estoy viendo con el rayo hielo y ahí qué bueno que lo congelé porque ahorita van a ver cuando vean ahí dice esto que con que te dice pero todavía voy gravedad en este caso qué habilidad tiene paliosíntesis aunque paliosíntesis ahí te ves la velocidad de la arena pues aún se ha reforzado no tiene ningún objeto hay la probabilidad de shiny si hay la probabilidad de shiny que te sabe ve como me bajo un montón ahí yo no aguantaría otro más yo no tengo ningún ataque para curarme así que ya depende ustedes voy a ir otra vez con rayo y hielo y creo que me la jugué nada más porque dije porque ahora si me tiraba otra tierra viva adiós pues ahí lancé rayo y hielo ya está y ahora voy a tener la teracristalización y rayo y hielo como mi teracristalización es el hielo lo mandó a volar primero hoy los hacen como una primeros activa no una filación del estudio lo salía soleado que han visto gravedad aunque ustedes vieron pero aquí fue al revés fue el primero gravedad ya soleado qué objetos nos van a dar un caramelo x l un caramelo xl una pluma intelecto 2 cerraditos del tipo actual o sea el dragón caramelos caramelo raro que un intelecto vaya al gama perla grande es arte de perlas que pinta mentas modestas son objetos aleatorios que podían salir chapa platea cerradito un parche de habilidad y una especie oculta así también para que ustedes hagan su sándwiches y que tengan probabilidades entonces ya depende que pokemon ustedes quieran usar ahí ven han salido con perla grande vaya al gama perfecto y además conviene mucho porque estos pokemon no me van a salir porque estoy jugando pokemon púrpura entonces hay algunos que me van a salir y otros como ya saben no otra cosa que quería comentarles es que en junio va a salir otro código de otro pokemon por acá lo debo tener en realidad el primero de junio pero primero 2 de junio primero de junio por lo que he visto por acá primero y 2 de junio y el púrpura todavía me vas nos va a salir para 7 de junio o sea que por lo menos en junio tenemos un púrpura por igual 2 y un estado of line de un campeón bueno espero que regalen algo más pero que den algo más de verdad ahí ven este pero pues y ahora empezamos ahorita a sacar el otro como sea de la arena y que me gusta con realidad recién me di cuenta de que tiene como una cola atrás pues muy listo vayan a sacar ese pokemon tienen solo hasta el 26 de mayo ahora colocó el tema de los usuarios internacionales del evento como le dije solo hasta el 26 de mayo y este mira tenga buena suerte por si sale algún shiny y si sale shiny pues me escribe por ahí para ver si no las otras listo hasta luego muchas gracias y ya nos vemos en el siguiente vídeo chao chao dejen si les ha gustado